Notimiercoles Hola soy Elmer Rivas y esto es Notimiercoles La sátira de las noticias a mitad de semana, estos son nuestros titulares Daniel Ortega retiró el beneplácito para el nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Hugo Rodríguez porque este realizó supuestas declaraciones injerencistas e irrespetuosas El canciller Denis Moncada le pidió al presidente Joe Biden que nombre en su lugar al veterano de guerra estadounidense Brian Wilson para conservar las buenas relaciones diplomáticas Daniel Ortega asegura que el gobierno de Estados Unidos intentó abrir un canal de comunicación con él pero no a través de medios diplomáticos oficiales Esto molestó mucho a Ortega que en su calidad de líder global espera una disculpa pública de Estados Unidos Medios oficiales del gobierno de Daniel Ortega advirtieron que Nicaragua defiende a la República China Los titulares generaron conmoción internacional hasta provocar que Estados Unidos decidiera romper sus relaciones con Taiwán y que Taiwán se adhiera voluntariamente a la República China Daniel Ortega condenó enérgicamente la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos a Taiwán a la que calificó de invasión y provocación hacia la República Popular China Fuentes del gobierno de Xi Jinping revelaron a Notimiércoles que no soltarán reales de gratis por esa cepillada Ahora vamos con el chahuite de la semana a que no adivinan quién apareció ayer martes después de 14 días de ausencia Daniel Ortega reapareció en ocasión del 43 aniversario de la Fuerza Aérea para recordarles al ejército y a la policía que siempre fueron y deberán seguir siendo sandinistas fieles a una dictadura Hace 43 años nace el ejército popular sandinista y nace la Fuerza Aérea sandinista Es importante subrayar los orígenes de la Fuerza Aérea Pero el momento más importante de su discurso llegó cuando Y también tienen como objetivo destruir a la República Popular China que los están rebasando ya están rebasando en cuanto a desarrollo, en cuanto a ciencia, en cuanto a tecnología La cepillada de la semana Nunca antes la familia Ortega Murillo se había puesto de acuerdo en un solo día para solidarizarse con China por la visita de la Presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos a Taiwán al que Pekín considera como una provincia rebelde Hacer realidad la reunificación completa de la patria constituye la aspiración común y la responsabilidad de todos los hijos e hijas de la nación china Daniel Ortega mandó a sentar al embajador chino en frente de su atril y le designó una cámara exclusiva para filmarlo Frente a la presunta agresión de Estados Unidos en China Daniel Ortega puso a disposición el canal interoceánico para que los rusos y los chinos ingresen a Nicaragua con su buque de guerra Daniel Ortega sostuvo 14 años de relaciones diplomáticas con Taiwán antes de romperlas en diciembre de 2021 cuando Taiwán era el más generoso de los donantes bilaterales con Nicaragua en los últimos años Pero tranquilos, Daniel Ortega ha encontrado un nuevo Shiverdari Pero todavía no les han dado nada Tienen que esforzarse más, comandante Molestos e indignados Porque la República Popular China está colocando miles de millones Llevando beneficio a estos pueblos Pero el discurso de Ortega fue también muy revelador Nos aclaró por qué Rosario Murillo voltea a ver tanto al cielo durante los eventos públicos Porque ellos están acostumbrados a andar lanzando drones por todos lados La pregunta de la semana La cepillada de Ortega a la República Popular China y el rechazo a un diálogo con Estados Unidos nos deja muchas preguntas ¿Cuál de todos cree usted que es un cuento chino? Inciso A Que Daniel Ortega no dialogará con Estados Unidos Inciso B La solidaridad de Ortega con China Inciso C Que Rosario Murillo espera un dron solidario Porque ellos están acostumbrados a andar lanzando drones por todos lados Responda en los comentarios de este video Volveremos pronto en una nueva edición de Notimiércoles Gracias por ver este video Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua Y si aún no lo has hecho Suscribite a nuestro canal en YouTube Necesitamos tu apoyo a Confidencial Para seguir informando a nuestras audiencias Y divulgando la verdad ¡Gracias! 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 Gracias.